La persona que no tiene nada puede darlo todo para ver un futuro mejor. La educación como un derecho y no como un privilegio, es la causa de mi vida. Cuando empezamos en el movimiento estudiantil por allá en el año 2004, a soñar con la idea de que la educación dejara de ser un privilegio de unos pocos y se convirtiera en el derecho de todos los jóvenes que quieran construir un país mejor, que quieran salir adelante, pues encontramos que a pesar de las circunstancias y de las dificultades que podamos tener, siempre podemos dar algo. Vengan acá a pintar sus sueños, vengan acá a escribir lo que quieran para Colombia, vengan acá a encontrarnos en la idea noble de cambiar este país. Nos vemos por acá en la Casa Encuentro. ¡Vamos por la esperanza! ¡Vamos por la esperanza!